Hola, bienvenidos a CECOTV. Soy Rebeca, muchos ya me conocéis de otros vídeos y directos y estoy aquí en CECOTV para ayudaros a amortizar vuestros productos CECOTEC, que los conozcáis mejor para sacarles el máximo rendimiento. Y también estoy aquí para que aquellos que no los conocéis todavía los descubráis y valoréis lo útiles que serían en vuestro día a día. Comenzaré por Mambo, el robot de cocina multifunción que no solo cocina, también procesa los alimentos. Con sus 30 funciones y múltiples accesorios, somos capaces de elaborar cualquier tipo de receta de manera fácil y cómoda. Y qué mejor manera de conocer un robot de cocina que haciendo recetas en él. Así que vamos a ello. Hola, saludos a todos, bienvenidos a esta emisión de CECOTV. Hoy, como ya os hemos estado anunciando, vamos a hacer tarta de tiramisú en directo para celebrar cómo toca el Día de la Madre. Es una receta bastante fácil, pero necesitamos el apoyo de Mambo. Hoy voy a usar Mambo 120-90 y principalmente con él lo que voy a hacer es montar, utilizar la función de montar. Y también veremos en directo hacer un café en Cafelicha, una de las cafeteras más compactas que tenemos en CECOTEC. Ahora os la enseñaré un poquito más en detenimiento, porque uno de los ingredientes que utilizaremos para hacer el tiramisú será café. Entonces yo ya lo tengo preparado previamente y frío, pero veréis hacer uno también para que conoces un poquito esta cafetera. Bueno, pues voy a empezar pulverizando el azúcar como en casi todas las recetas de repostería. Lo que mejor que para que el azúcar no se note al tomarlo con los postres o dulces, es recomendable pulverizarlo primero. Así que voy a poner 130 gramos de azúcar normal y lo vamos a convertir en azúcar glass con la función pulverizar, una de las 30 de Mambo. Función pulverizar. Nos ahorramos dinero que si lo compráramos ya pulverizado o ya compraré el azúcar glass, porque sabéis que es mucho más caro y los vortecitos bastante pequeños. Bueno, pues vamos a pulsar el tiempo, dígitos de segundos, 10 segundos, además es rapidísimo de hacer. Y la velocidad vamos a poner al 10. El máximo movimiento de Mambo. Muy bien, veis el polvillo, pulverizada el azúcar y ahora vamos a incorporar el resto de ingredientes para lo que es la crema de queso que lleva el tiramisú. Lo más tradicional es usar mascarpone. Yo voy a utilizar queso mascarpone en su totalidad, 500 gramos, pero hay quien mezcla queso en crema más mascarpone o únicamente queso en crema, un poco a vuestro gusto, pero la receta en sí mejor con el mascarpone. Bueno, pues antes de incorporar el queso vamos a colocar la mariposa, porque lo que vamos a hacer es montarlo. Digamos que vamos a montar el queso con huevos y yema. Es un poquito más complejo quizás que la nata, cuesta un poquito más y hay que estar también pendiente. Pero bueno, vamos a bajar los restos de azúcar de las paredes de la jarra, si queda alguno. Vamos a incorporar los 500 gramos de mascarpone. La verdad es que normalmente pongo la mitad por un lado de la mariposa y la otra mitad por otro, para que ponérselo más fácil al robot. Lo repartimos por un lado y por otro. El mascarpone, sabéis que es un queso bastante, es tipo crema, pero más compacto, tiene más densidad. Vale. Y ahora vamos a añadir dos huevos y una yema. Esta es la receta que yo suelo hacer y queda bastante rica y gusta bastante. Muy bien. Y ahora montar. ¿Cómo montamos en mambo? Pues ya sabéis que a velocidad 3 o 4. Así que vamos a darle sin tiempo a velocidad 3 en un principio y ya ampliamos si es necesario. Nos tiene que quedar una crema compacta. Voy a subir un poquito al 4. Oíste el cambio de sonido. Podemos parar como con la nota tantas veces como creamos conveniente. Vamos a ver. Para que veáis, está semi montada. Podemos parar y volver a poner. Seguimos. Bueno, ahora os contaré cositas de café lichia. Voy a coger... Voy a coger el brazo, el portabrazos. Y sabéis que... Bueno, en esta parte que es el filtro, pondremos el café. Este portafiltros es para una taza de café. Y café lichia viene con dos filtros. Un portafiltro es para poder hacer dos tazas de café a la vez, dos espresos. Café lichia utiliza café molido y, importante por si no lo sabéis, una vez hemos hecho ya el café que ahora lo haremos, dispone de una pestañita aquí, que no sé si la apreciaréis en cámara, a ver que la levanto... ...para sujetar el filtro y poder retirar los pozos de café que teníamos ya utilizados. Es decir, esta pestañita la levantamos y, de esta manera, no se nos cae el portafiltros al vaciar el café. Voy a seguir controlando el mascarpone, a ver cómo va, porque ya os digo que ya está casi. Mirad ahora la diferencia en cómo está ya casi montado. Voy a darle un poquito más, porque tiene que quedar así una crema. Y café lichia también viene con la cuchara para recoger el café y ponerlo en el portafiltros y prensarlo. Por la parte inferior de la cuchara es un prensador, para que el café no salga adecuadamente. Sabéis que para que un café salga bien es importante tanto la molienda del mismo como el prensado. Voy a parar otra vez, voy a mirar. Vale, y para mí está en su punto ideal ya lo que es la crema. Yo la veo ya perfecta. Vamos a coger con una cucharita un poco. Pero, ¿veis? Aún podríamos montarla, aún podemos darle un poquito más, si queréis. Vamos a darle un poquito más. Y bueno, voy a ir poniendo el café en el portafiltros, ¿vale? Aquí tengo café, café molido. Lo ponemos. Y lo prensamos. También que sepáis que lleva esta parte de aquí para apoyarla en la bancada. Y poderlo prensar con mayor facilidad. Muy bien. Pues el café Licha tiene 1.250 vatios de potencia y 20 bares de presión. Y tiene un depósito de 1,2 litro. Por lo que, pues eso, tenemos suficientemente agua para hacer bastantes cafés. Y además, el calentamiento es por termoblock. Es rápido. Así que voy a colocar el brazo. Y también os comento, para que lo veáis, que lleva el vaporizador, que es orientable, para vaporizar la leche o calentarla. Y también emite agua caliente por si queremos hacer infusiones. Es una cafetera muy completa y de las más compactas. Y bueno, ahora le vamos a dar a un café o a dos. Como tengo solamente una taza, pues vamos a darle a una. Y nos hará un espresso. Vale, vamos a ver mientras cómo está la crema de mascarpone. Vale, ahora ya mucho mejor. Si la tocamos, ¿veis? Está ya cremosita, ideal. Vale. Pues sale. Vamos ahora a montar la tarta. Vamos a ver cómo se hace el tiramisú. Bueno, pues aquí ya tenemos el espresso. Que quisiéramos hacer un poquito más largo, pues mantenemos pulsado un poquito más el botón de taza. Pero tenemos lo que es un espresso normal. La cantidad ideal para un espresso. Y además, tenemos aquí arriba una bandeja calienta tazas, para que no haya cambios térmicos. Podemos tener la taza previamente puesta o, si queremos mantener el café caliente durante un poquito, la podemos poner aquí arriba. Bueno, pues con esta cafetera he hecho yo el café que tengo aquí. Y ahora vamos a ver cómo montar el tiramisú. Vamos allá. A ver. Os retiro cosas para que lo veáis. Lo primero, necesitamos un recipiente para colocarlo. Yo he elegido este. En segundo lugar, uno de los ingredientes importantes, bizcochos de soletillas. O también podéis hacer vuestro propio bizcocho de plancha y partirlo en dos para poner una capa primero y luego otra. Yo, generalmente, llevo muchos años haciendo tiramisú y me encanta el sabor, cómo queda con el sabor de los bizcochos. Entonces, ponemos, ahora os lo enseño a cámara, a ver. Cubrimos, digamos, lo que es una parte de abajo. Y, ¿veis? Lo coloco así. Y ahora voy a partir algún bizcochito y lo coloco en los huequitos que quedan entre medias. ¿Vale? Digamos algo así. Ahora, aquí tengo el café hecho en cafelichia y le he añadido un poquito de brandy. Podéis añadir brandy, coñac, amaretto, ron, lo que queráis. Si queréis ponerle algo de licor. Y si no, únicamente el café. Un café así fuerte de varios espresos. Y regamos los bizcochos. El tiramisú es muy fácil de hacer. Lo único más complejo es montar el mascarpone. Y realmente con mambo. Ya habéis visto que, nada, en tres minutitos ha estado hecho. Vale. Pues ahora... Vale, voy a dejar aquí la mariposa. Y voy a coger esta espátula de polka, de los utensilios polka, que también sabéis que tenemos en la sección de homenaje. Y voy a cubrir con la crema de mascarpone una capa. Con la mitad de la crema ponemos una capita. Y ahora la extenderemos. La vamos extendiendo sobre los bizcochos. Para los que no habéis hecho tiramisú nunca, pues ya veis que nada, está hecho en nada. Y podéis sorprender a vuestras madres o las madres hacerlo para sorprender a los hijos. En este día tan especial, cada uno... Vale. Ahora repartir bien. Bueno, pues nada, cubrimos bien toda la superficie de los bizcochos. Un poquito más aquí. Y vamos a repetir. Vamos a volver a poner otra capita por encima de bizcochos. Vale. Y lo mismo, ¿eh? Rellenamos un poquito los huequitos que nos hayan podido quedar. Entre un bizcocho y otro. Que es cuanto apenas. Y vamos a volver a regar con este café fuerte. Y con licor si queréis. El café no lleva nada de azúcar, simplemente está hecho y ya está. Regamos bien para que luego la tapa esté bien jugosita. Importante que el café esté frío, ¿eh? Completamente frío. O sea que hacerlo con tiempo es lo único. Bueno, pues ya está... Ya está bien regadito. Y vamos a ponerle la segunda capa de crema. Y es recomendable mantenerlo en el frigorífico durante una horita como mínimo antes de servir, ¿eh? A ver, voy a ir extendiendo esto. Para que enfríe bien. A ver, que aquí hay más. No, 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 no. Bueno, si tenéis cualquier duda o queréis ampliar información sobre cualquiera de los productos que habéis estado viendo en la emisión, sobre Mambo 120-90 o cualquier otro modelo de Mambo o la cafetera Café Licha, podéis entrar en los enlaces que tenéis debajo de la emisión, ¿eh? Podéis pinchar y ahí podéis ampliar toda la información. Bueno, pues una vez hemos cubierto todos los bizcochos, únicamente nos queda el último paso y es poner un poquito de cacao, ¿eh? Vamos a ponerlo. Cogeré una cucharita y espolvoreamos cacao. Si no tenéis cacao, pues un poquito de chocolate. A mí también me gusta a veces ponerle virutitas de chocolate. Eso ya también, como queráis vosotros. Y bueno, siempre después de hacer una tarta, limpiamos un poquito los bordes que hayamos podido manchar por alrededor. Y meter al frigorífico una horita antes de servir para que compacte bien todo y coja el sabor del café y la crema. Bueno, pues espero que os haya gustado este tiramisú en directo. Ahora partiremos un trocito y os espero en la próxima emisión. Que paséis un muy feliz Día de la Madre. Un saludo a todos. Un saludo a todos.